No ha habido acuerdo en el Parlamento Regional para reclamar a la Junta de Castilla y León que construya un nuevo puente en Cabezón de Pisuerga. Sobre una propuesta inicial de Izquierda Unida pidiendo que se haga un nuevo puente, el Partido Popular ha propuesto que se haga y se peatonalice el actual, que data de la Edad Media. La oposición ha pedido que la medida venga acompañada de dinero en los presupuestos regionales del próximo año y eso ha roto el consenso. La construcción de un nuevo puente sobre el río Pisuerga y la peatonalización del puente medieval. La propuesta que realiza creo que en algunos puntos es interesante, creo que es una propuesta que puede ser un principio de acuerdo, pero le falta un elemento fundamental que son los compromisos presupuestarios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Juzgados colapsados y personal que no da abasto. Es lo que denuncian los sindicatos del sector de la justicia en Valladolid. Hablan en concreto de la parte que se encarga de tramitar las demandas por las cláusulas suelos. Dicen que el trabajo va a ir a más y por eso pide al Ministerio que aumenten los medios personales y materiales. No dan abasto. Hay 100 demandas en 10 días. Están paradas. Ni siquiera los funcionarios se les ha empezado a repartir nada. El perjudicado último, el ciudadano. A partir de este viernes, la calle Regalado será peatonal. No habrá obras y una cámara controlará los accesos, aunque de momento no multará. Los comerciantes esperan que con este cambio se reactive el sector de la zona. Han regalado signos para que todo el mundo conozca su lengua. La calle Santiago de la Capital ha acogido hoy diferentes actividades como cuentacuentos o talleres con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos.